Bueno, todas soñamos con lucir bien y con tener un cuerpazo. Y a propósito de esto, Birmania Ríos, desde Nueva York, nos tiene algo que nos va a interesar. Vamos con ella, adelante. Buenos días. Acérquense, entren, vengan, vengan para acá. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que dicen que la gente que hace ejercicio en serio se levanta bien temprano. Bueno, pues esta mañana hemos venido al gimnasio donde la cantante Kat de Luna ha estado entrenando por los últimos meses para obtener el cuerpazo que tiene ahora, que ustedes ya verán, ya verán. Y hemos, pues, ya tenéis que averiguar cómo fue que lo logró, ¿verdad? Hola, Kat. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, la verdad es que te ves espectacular. Gracias. Bueno, y aquí está el responsable de ese cuerpazo. ¿Cómo le va? Después de tu disco donde estaba ese exitazo, estamos esperando otro bombazo. El segundo álbum que ya sale, pero salió primeramente en Europa. En noviembre se titula Inside Out y ahora este nuevo año sale aquí en América y en Sudamérica el mismo nombre, pero un poquito diferente musicalmente. Pero hablando de tu disco, en este disco es que está la canción que supuestamente Jennifer López te copió. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en este disco está la canción Party Attack, que es una canción que yo grabé para el disco europeo, que sí, lo hice con el mismo productor que ella trabajó, Red One. Bueno, y la de ellas es bien similar, bien similar a la mía, no digo que me está copiando, sino pienso que ella cogió inspiración musical, a lo mejor le gusta mi estilo y para mí eso es un ganado. Es un honor, claro. Es un honor. Bueno, las dos son grandes artistas, cada cual tiene su estilo y la queremos mucha. Pero yo, esta mañana, porque yo tengo que saber cómo que tú lograste. Explícame, estos cuadritos, dime Tadeo, ¿qué fue lo que hiciste? Y ustedes quieren cuadritos también. Claro, yo quiero. Bueno, cuerpazo tiene la rutina que puede ser en tu propia casa para ponerse en forma, para lucir bien, para definir todo el cuerpo. ¿En cuánto tiempo, Tadeo, tú me garantizas a mí que yo voy a tener esos cuadritos que tiene casa? Esa mujer es una luchadora, nació, pero en seis semanas pueden lucir completamente diferente. Seamos cuerpazo squats, míralo así, por los brazos, mira, bajándose con las caderas y también utilizando los brazos. Miren mi cuerpo, mis abdominales están funcionando y los brazos, todo juntito. Tengo otra cosa, para que suban los pompis, para que no estén blanditas, para que estén durísimas. Ajá. Por el año que viene, ¿verdad? Y dándole duro, para frente, respira y dándole con las caderas, ¿verdad? Y la bola también y los brazos, utilizando todo el cuerpo. Y hay una cosa especial, bajándose, mira, los glúteos, los pompis por el piso, y fregando, utilizando todo el cuerpo, quemando más calorías que nunca, y para que tengas tu propio cuerpazo en seis semanas en tu propio hogar. Esperen próximamente a Carte Luna con su nuevo Dix, tu cuerpazo. Ahora sí, cara. Vamos, así, brincando, frente a frente. Eso, un sonrisa. Salen los cuadritos, quemando la grasa. A ver, Poncho, mueve todo tu cuerpo. Para quemar toda la grasa. Pero brasileño, como lo estamos haciendo, compadre, así, que sube, que baja, y que no sé qué pasa. A ver, para las pompis, para las pompis. Yo prefiero, mira, puro bíceps y tríceps, y le dejamos lo de las pompas a las mujeres. Hablando de casi...